el evangelio de este martes recoge el episodio en el que jesús realiza un milagro de resurrección resucita al hijo único de una viuda de naín son pocos los milagros de resurrección que recogen los evangelios la inmensa mayoría de los milagros de jesús son de curación de enfermedades y en este caso se trata de una resurrección pero fijémonos es la resurrección de el hijo único de una mujer que ya era viuda el drama era tremendo porque esa mujer era viuda y encima se le muere el hijo único jesús llega a aquella población anaín cuando estaba teniendo lugar el ya el cortejo fúnebre jesús dice el texto se compadeció se compadeció y esa compasión le llevó a realizar aquel milagro de una manera además que fue pública y notoria tuvo que ser tremendo cuando ver como jesús se dirigía a aquel cadáver diciéndole muchacho a ti te digo levántate pero es digno especialmente de resallar que cuando jesús lleva a cabo ese milagro el evangelio dice a continuación que cuando aquel muchacho resucita jesús se lo entregó a su madre jesús se lo entregó a su madre y con esta expresión queda bastante bastante clarificado cuál es el motivo por el que jesús llevó a cabo ese ese milagro la finalidad que perseguía que era dar respuesta al gran sufrimiento de la soledad que tenía su madre jesús pues se compadece de la soledad y nosotros escuchamos el evangelio de hoy y nos sentimos interpelados también a participar de la compasión de cristo hacia la soledad del mundo si a jesús gracia sufrir la soledad también a nosotros nos debe hacer sufrir la soledad si jesús entregó aquel hijo a su madre nosotros tenemos que entregarnos a quienes viven en soledad entregar nuestro tiempo entrego mi tiempo en verdadera consolación de quienes de quienes sufren la soledad fijemos que en españa hay cinco millones de personas que viven en soledad y tantísimas otras que aunque viven en situaciones de convivencia en realidad están interiormente padeciendo una gran soledad ejercer la caridad de hacernos prójimos próximos de quienes están en esa situación y a la luz de la fe también descubrir que en realidad la soledad está habitada está habitada por dios la soledad está habitada por dios y también obviamente es una gran caridad compartir nuestra fe con los que viven el drama de la soledad para que para que podamos llegar a descubrir también esa presencia de dios que en el mismo momento en el que la descubrimos nos lleva a ser samaritanos de tantos otros que siguen padeciendo el drama de la soledad